Música Amigos y amigas de Madrid, esto es La Ruina Gracias a todos por venir una semana más Tomás Fuentes, buenas noches Ignacio de Altabull, que bien en Madrid otra vez Sí, la última vez alguien se desnogó aquí casi Alguien fue Erasto, el Farrell Williams de Alcobendas ¿Cómo no puedes recordar ese nombre? Yo no lo olvidaré jamás También me dijeron como que las sombras Oye mira, hoy las sombras Que hay como un juego raro Que parecía como que Sí, como que me estaba comiendo una polla Pero también te digo que ojalá También te digo que la has aprovechado para ponértela en Grindr Esta foto de perfil Sí, y no está funcionando No, la verdad es que sombras chinescas comiendo pollas Es como, no, ya es útil Las utiliza que caracteriza Grindr por otra parte Correcto, sí, sí, sí Bueno, vamos a empezar el capítulo de hoy Seguimos de gira, laruinashow.com Podéis venir a vernos Allí hay shows Ya tenemos incluso shows del año que viene Porque La Ruina sigue una temporada más, obviamente Subiremos una temporada más, laruinashow.com Y volveremos a Madrid Y volveremos a Madrid Gira de 2023-2024 Allí tenéis entradas Vamos a empezar el show de hoy Con una invitada que me hace muchísima ilusión Que nos acompañe Hace tiempo que íbamos de trabe ella Sí, sí, bueno, ella es cómica, es guionista La podréis ver en el caro Leit En Leitmotiv salía Era coordinadora de Ion, además Bueno Una tía de puta madre Que hoy nos acompaña Aplauso gigante para Laura Márquez ¡Laura! Hola, hola Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tía? Pues aquí Pues aquí Te has hecho de rogar, ¿eh? No Hombre, ¿cuántas veces te hemos pedido? Ven, ven Y tú, no Dos Dos veces Dos veces, igual sí Para mí es de rogar eso, sí, sí Con todo yo ya digo ¡Oh, qué rojo, qué rojo! Y al final no has tenido más No tenías plano, ¿eh? Es que es verdad que son muy guapos de cerca ¿Ah, sí? Muchas gracias Gracias Haced zoom los que estáis viendo en YouTube esto Es que las GoPros estas no nos dejan No nos hacen justicia Pero de lejos somos asquerosos, ¿no? No sé, estaba mirando el móvil, la verdad Bueno, Laura, cuéntanos Tienes ruinas unas cuantas Sí, sí, sí Por lo que te conozco mínimamente Que nos conocemos mínimamente Nos conocemos mínimamente Sí, sí No, mínimamente Nacer fue la primera Claro Y ya Nacer fue la primera Ah, Nacer Entendió Nacer Claro, es que el ceseo, el ceseo Encima La primera ruina de hoy Es que me han puesto un aparato Sí Entonces Estoy como comiéndome un subus Todo el rato Bueno Entonces vais a ver como una película en versión original Divertidos equívocos hoy Sin subtítulos No vais a entender un carajo Así que ya lo siento Pues adelante Cuéntanos tu ruina Tu otra ruina Mi otra ruina Se remonta a la época del COVID Ah, sí, es verdad A la Navidad del COVID Oh, qué bonita Recuerdos de Vietnam, ¿verdad? Porque yo soy andalusa Aunque no lo parezca Ah, no, eh Mira Pero mi familia Te ubicaba en Cataluña No sé por qué Ahora que lo dices Sí, sí En realidad soy catalana Pero hablo como Paco León Te imaginas Yo soy andalusa Pero mi familia materna Vive en Valencia Ajá Mi madre Mi hermano Mi sobrino No pasa nada No pasa nada La Cataluña Pobres Entonces Yo he pasado todas las Navidades En Valencia Con mi familia Ajá Pero ese año Empezaron a restringir 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 Y la comunidad valenciana Se cerró Pero como puño de catalán Entonces Entonces yo Vi la noticia De que no se podía ir Tal Llamé a mi madre Mi madre llorando No Ay, no, se ha venido Claro ¿Cómo vas a cenar Sola en Navidad? Me decía Y yo Bueno Pues como los otros días Claro Digo 364 días Seno sola Uno Malo será Que ese día me jogue Que no sepa hacer la cena Claro Que me jogue con la gamba Y nadie me pueda hacer Ninguna maniobra Claro Y la mujer No, no Es que tendrías que venir Porque tal No sé qué Es que es una pandemia mundial Vamos Claro Pero yo me puse a mirar Porque mi madre estaba haciendo un microteatro de Bernardo Alba Bastante gordo Me puse a mirar En las noticias Y ponía que A ver a la familia no Pero a trabajar sí Ajá Y yo El capitalismo El capitalismo de los cojones Saldremos mejor en mi coño Entonces La llamé Le dije Bueno Bueno Pues entonces Ven ¿Qué pasa? O sea Yo soy una persona Tontísima En general Pero con la ley Me agobio mucho O sea Más Todo lo que suponga Saltarme la ley Me genera como una ansiedad Bastante gorda Bueno Está bien esto en el fondo No quiero decir Si no Luego claro Pasan cosas como de Daniel Solamente le toqué una tetilla ¿No? Sí, sí Claro Está bien cumplir la ley En general Entonces Pero bueno Respeto a la ley Como había esa Esa tesitura Pedí un salvoconducto En el trabajo Ajá Muy bien Para el 24 de diciembre Como en plan Yo voy a trabajar allí ¿No? Sí, sí Por el leitmotiv Obviamente en Valencia Claro Me hacía falta Que yo estuviera así El día 25 de diciembre Claro No, no Es que tengo que ir a Valencia Para usar chistes Pandreus Que con una paella Yo pienso mucho mejor ¿Sabe usted? Entonces Yo seguía mirando Mientras pedí el salvoconducto Seguí mirando Y decían Que iba a haber gente O sea, policía Que iban a pedir papeles No sé qué Yo ya me veía Llamando a Pippin Y a Legolas Acompañadme a Mordor A comer polvorones Por favor No puedo más Y mi madre Mientras me decía No pasa nada Yo voy a buscarte A la estación No, no Cuanto más lo sientes Mejoro Digo, sí, sí Vente con un cartel No te jodes Que pongas Laura Márquez A la puerta Y mi madre No, no Es que no tengo tóner Digo, mamá No estás entendiendo No estás entendiendo Una puta mierda Estás de quieta Y al final Pues dije Voy, voy para allá No sé qué Me levanté el día 24 Y me Y me puse un traje Ajá Y dije Si voy a trabajar Como si fuese yo La de la colonia El corte inglés Ya me contaron O sea, no tenía ningún sentido Pero tú ibas a trabajar En traje todos los días Yo que voy Pero dije Pero yo decía Tiene mucho más sentido Si yo llevo un traje Claro Ajá Me puse el traje Puse el trolley Y lo llené de regalos Porque soy Para los policías Tan gilipollas Que en vez de comprarlos en Valencia Yo los traía comprados de Madrid Bueno Y me fui Con mi trolley Con mi traje Pensando Bueno, voy a saltarme la ley Para estar Es que con mi familia O sea, era padre en apuros Pero De Canal Sur O sea, era Una cosa Una cosa digna de ver Ya en el metro Me agobié Porque ya empecé a ver policía Entonces yo Me recolocaba el traje Y decía Bueno Madre mía Naturalidad Nos hacen trabajar un día como hoy Dándole codazos Al de al lado Y cuando llegué A Tocha Con el troll y tal Yo creo que se me vería Algún cacho de papel de regalo Y digo Hostia Es que como Me abran la maleta No, perdona Soy El paje de Gaspar Soy Santa Claus Lo digo Y cuando entré en la estación Vi un perro Guau Y yo Hostia Me van a oler la droga Pero si no llevaba droga Pero ibas a Valencia No podía pensar No podía pensar Qué mejor regalo Si ibas a Valencia Que llevar un poco de droga Claro A mi sobrina Mira Una piedra Una piedra de hachís Cariño Te va a hacer falta Y el perro ya estaba allí Como No, el perro era de una señora No era ni policía No están internados Estos perros Claro O sea Era un perro que no era policía Era un perro Pero yo pensaba Era un perro guardia urbano Que me iba a oler Sí, sí Un perro muy perro Un perro civil Sí Un perro civil Y cuando llego al arco Veo a policía Claro Pidiendo papeles Ok Y yo pensé Dije Ostras ¿Qué le enseño? Porque en el DNI Sale la dirección de mi familia Ya Valencia Sospechoso Pero el salvoconducto Dije Voy a ver Qué me pide el señor Y en función de eso Yo actúo Me dice Yo vengo a darlo todo Me dice ¿Qué es lo que me pide? ¿Quieres un regalo? Claro ¿Te quieres tocarme una teta? Eres Dani Alves Y me dice El señor Yo ante la ley ¿Verdad? A sucumbir Y me dice Va a DNI Se lo enseña Y me dice ¿A dónde viaja? Y yo A Valencia Porque no se me notara Que soy de Córdoba Y lo pone debajo Pero es como ¿Y qué? No sé Me atoré Y lo escucho decir Detenida ¿Qué? Ya directo Detenida 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 Digo ¿Qué? Dice Feliz Navidad Y yo ¡Ah! Digo Tómeme O sea No podemos arreglar esto Tiene planes esta noche No le comí la boca Pero vamos Porque había COVID Claro Con la mascarilla Yo antes digo Para usted también Viva el rey Viva la cocaína También Pero tú entendiste Detenida ya Como Por decir Voy a Valencia ¿No? A Valencia Detenida Por decir Valencia Valencia Era Juan y medio No puede fefear Siendo de Córdoba Hostia Y nada Y al final Me monté en el tren Feliz Navidad Me pasé todo el viaje En el baño Con el trolley Así Como un polizón Todo ese tren Y va lo mismo Todo ese tren No quería establecer Contacto visual Con nadie más En tus ojos Se veía Que en la maleta Llevaba regalos Y por tanto Todo el tren Estuve pensando Hay una tía Que lleva tres horas Cagando Así Muy bien Ese váter Ya, ya Que lo que menos Era el COVID Digo Voy a salir de aquí Con toda la gente Ese posible Y cuando llegué A la estación Bajé Vi a un policía Y detrás A mi madre Digo No El policía otra vez DNI Y yo a mi madre Vete Vete de aquí O sea Era como Una embolia en vivo Y el hombre Al final Me dejó pasar Y mi madre Hola señorita Vengo a buscarla Del trabajo Qué mona Qué guay Y me pasé Dos días Sin salir de casa Para nada ¿Por qué? Porque por la calle Detectaban que tú No tenías que estar ahí Que soy gilipollas Que es lo único que puedes Haciendo todo eso Pero Joder Qué guay Que tu madre Dijera Tengo una misión Y es interpretar este papel ¿Sí? Sí, sí Hola señorita Que no conozco de nada Claro Guiño, guiño Claro También es verdad Que mi madre No tiene mi acento Yo parezco adoptada Podría colar Y el viaje de vuelta Que es lo mismo El viaje de vuelta Ya fui con el chocho fuera Digo Ya me da igual Ya me voy a casa La ruina de Laura Márquez Vamos a empezar La ruina de hoy Ahora os toca a vosotras Venga Primer nombre de la noche Laura Vamos a ver Quien nos acompaña Mano Primera ruina Va a subir al escenario Verónica Pastor Verónica Pastor Let's go Verónica Verónica Pero bueno Verónica 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 está muy contenta ¿Qué ilusión te ha hecho? Coge el micro Vienes de Valencia Tengo que decir Que llevo 20 minutos Pensando como No te acerques tanto Bueno Déjala Verónica ha venido al bar ¿Qué pasa? A ver Ignacy Que de cerca somos guapos Llevo 20 minutos Pensando como hacer pis Sin que lo notéis Hombre pues aquí lo notaremos Aquí lo notaremos bastante En plan de Voy a agachar Solo hay una manera Pues ahora te están grabando Entonces si lo puedes hacer En la butaca Mucho mejor Solo había una manera En que lo notáramos Que es que te mearas aquí O sea cualquier otra opción No era buena Yo pensaba irme Pero a escondidas Ahora te están meando fuerte Si fueras la última invitada A lo mejor pues Vamos a jugar Pero claro Ser la primera Sería incómoda Y si alargamos mucho este rato ¿Quieres una boldam? No, no por favor ¿No? No, gracias No, gracias Naomi Yo me voy a ver un traguito ¿A qué te dedicas Verónica? Soy profesora ¿De qué? De infantil De infantil Pero lo ha dicho muy erótica ¿No? De hecho soy profesora Infantil Infantil Es como Michael Jackson De repente ¿Cómo son esos locos bajitos? ¿Y dónde? ¿Eres de aquí? ¿Risto? ¿De Madrid? Sí Muy bien Voy a alargarlo mucho Es que quiero que te hagas Muy bien He contado en mi trabajo Que iba a estar aquí He dicho Si me sacan Os pasaré el podcast ¿A las lindas? No a mis compañeras Con lo cual Por favor Que no me agapéis encima Que va a ser muy bochornoso Eso solo depende de ti Sí, realmente Nosotros no tenemos Ni una potestad Si yo pudiera Ya te hubieras mea un cinto Solo depende de ti Bueno, cuéntanos tu ruina Bueno, mi ruina Es hace Ocho, nueve No sé cuántos años Bueno, yo iba Como mi primer festival Con una amiga Iba al BBK Y no teníamos coche Nos enteramos De que en la sala Independence Había una fiesta De BBK Y que nos enteramos De que la gente Va allí Para Conseguir Pues coches Y no sé qué Y tal Y yo me enamoré De un chico Profundamente O sea, la cosa más bella Ahora mismo son elementos Ahora mismo Mi novio está ahí ¿Vale? Mi novio está ahí Y no eres tú No, no, desde luego Que no Pero yo me enamoré Profundamente Entonces, claro Yo Di mi teléfono A ciertas personas Para compartir coche Para ir al BBK Vale Vale Pero luego yo A este chico Le di mi número En plan Esto no es para coche Esto es para todo tipo de viaje Claro Para otra cosa ¿Sabes? Llámame Tú y yo Tú y yo BBK Entonces Qué buena entrada has pagado, ¿eh? Novio Para escuchar esto Increíble Que la ha pagado mi hermana Que es lo peor ¿Sabes? En plan cuñaos ¿Sabes? Pero bueno Otra cosa El caso Que al día siguiente Yo veo un mensaje Hola Hola Y yo El guapo El guapo Me ha escrito el guapo Llama a mi Gua tía Me ha escrito el guapo El guapo No sé qué tal Y yo Hola, ¿qué tal? Bueno, el caso Día, 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 día Hablando día y noche Hola, ¿qué tal? Todo el rato Hola, ¿qué tal? Sí, sí No, no ¿Y tú? ¿Y tú? Nudillos ¿Y tú? Y no es una pregunta Yo estoy bien ¿Y tú? Madre mía ¿Cómo estás tú? A tope O sea, los nudillos ya Yo bien ¿Y tú? Nudillos quemados Nudillos quemados Nudillos ¿Qué escribes con los nudillos? Claro Claro De gesticular Claro De gesticular De gesticular De gesticular Y tú ¿Qué pasa? Ya me daba ¿Qué pasa? Ya me daba ¿Y tú? ¿Qué pasa? Que a la semana A la semana Él me dice Ah, no, estoy aquí Con el cumpleaños De mi sobrina Ah Sobrino, perdón Y me envía una foto Con el sobrino Una foto Selfie Sí Spoiler No era él No era él No era el guapo Era él Era tu novio actual Era él Era tu novio actual No, no, no Era otra persona Era otra persona ¿Qué pasa? Que yo ya Dos semanas Están hablando Ya me lo follo Ya por contexto No, ya había sentido No, hombre No, pero ya A ver Ya había Yo qué sé Pues ya dijimos Nos damos una caña Tal Venga Una caña Hombre Voy ese día A la caña Tal 100 montaditos De los que huelen mal ¿Sabéis los montaditos Que huelen mal? Hay 50 Hay 50 que sí 50 que no 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 Es una lotería De los 100 Hay locales No Hay locales De 100 montaditos Que huelen mal Eso es Sí Son los que se llaman 100 montaditos No No Hay algunas Que huelen especialmente mal Pero ¿Qué tipo de denuncia es? No, no Está bien En una cita Fuiste Adiós La Ocu Que venga la Ocu Que venga la Ocu En una cita Fuiste a un 100 montaditos Sí Lo que huele mal es la cita Teníamos 19 años Había poco dinero Ya está Lo que hay Esperabas que esa noche Viera el 101 montadito Eh 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 El caso Que yo llego Bueno Pues el chico Pues majo Y me dice No Nos han dicho guapos A nosotros Imagínate Si al chaval Le llaman majo Me dice No es que yo Como te dije Yo soy Animador En cumpleaños infantiles Y ya Hostia Pues yo profesora Infantil Yo sí Claro Yo era maestra Y todo Y la maestra Era guapa El caso Que me saca una baraja Y me empieza a hacer Trucos de magia Un truco Y yo en plan Ajá Y ahí La cuenta Claro Otro truco Ajá Otro truco ¿Y era tu carta? ¿Era tu carta o no era tu carta? Era tu carta Todo el rato Todo el rato No, no Literal Tres cuartos de hora De trucos de magia De cartas ¿Qué tienes en el bolsillo? Pues mira El billete de metro Para irme a casa Claro Y yo cuando estaba Allí en plan De Bueno Pues Ya está bien Hoy no se va a dar Hoy voy a desaparecer De repente me dice Buah Es que me he hecho un curso Súper guapo Te lo voy a enseñar ¿Un curso? Y así Fuah Y saca globos Y me empieza a hacer Cosas con globos Realmente Era animador infantil Sí Y se pensó Que tú tenías Un año y medio Claro Claro Entonces de repente Me empezó a hacer Una mariquita O sea Una margarita Una margarita Un gorro Me hizo una margarita Me hizo un gorro Y me hizo un perro Oye Pues mira Ya te ha hecho más Que mucha gente Entonces yo me vi Los 100 montaditos Que olía en la energía Con un tío Que no era muy guapérrimo Que era un tío Del montón tirando a menos Del montón tirando a menos Claro Con un gorro Del montadito del 80 para arriba Con un gorro Una margarita Y un perro en la mesa Entonces yo ya Dije Bueno pues me voy a inventar Una excusa tal Y dije Me acaba de llamar Con el gorrito puesto Claro Y dije Me acaba de llamar Mi madre Y dije Buah Me ha llamado mi madre Y tal Que tengo que sacar al perro Y me dijo Te acompaño A ver como excusa Este perro Claro Pero si ya tienes uno Si está allí Claro Entonces Yo era como No Es que es muy tibio Que es que está malito De la cadera Y dijo Te acompaño Y digo No es que No es que al perro No le gustan los magos Claro Yo vivía con mis padres Y yo No es que Mis padres no les gusta Que suban a casa Y tal Que suban nada Y dijo Bueno Nada No nadie Nada Y dijo Bueno pues Te acompaño al autobús Y yo en plan Bueno Bueno Servicial 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 Me para Y me dice Te puedo hacer una pregunta Y yo ¿Cuál? ¿Esa está tu carta? Es peor Es peor Es peor ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál? ¿Cuál? No, no digo No, no No Va a ser mejor que la Va a ser muy difícil Estaba recuperando El clímax anterior Yo no tengo ninguna pregunta Te puedo hacer una pregunta Y digo ¿Cuál? ¿Cuál? Me dice Quieres ser mi novia Y ahí pinchaste el globo Y ahí dije Eh, no Es que me salió muy borde Eh, no Pero en dos semanas Por WhatsApp No te habías olido la tostada No De que Madre mía el mago No No, porque hablábamos De cosas del día a día De No De mira Hecho un perrito Con un mago No, no, no Nada, nada No Y le dijiste que no Así como No No, no Le dije No Le dije Mira Mira Creo que es obvio Que esto Que esto Que esto no Claro Esto no Claro No sé si te ha funcionado En anterior cita Lo de los globos Pero claro Y qué pasa a continuación Te ha acompañado A pasar el perro inexistente No, seguimos andando Y me paró otra vez Y me dijo ¿Te puedo dar un beso? Y le dije Eh, tampoco Era Daniel, ves El mago Hostia Y ¿Y cómo llegaste al BBK? ¿Es esto? ¿Cómo fuiste al BBK? Pues no me acuerdo Fuiste con el mago Es verdad Te lo juro Te lo juro Que no me acuerdo Fuiste con él A lo mejor hay que denunciar al mago También te lo digo Si no te acuerdas Hijo la palabra mágica Que era Burundanga Fue hace 10 años No me acuerdo Pero No me acuerdo ¿A qué se dedica tu pareja actual? Es cibersegurata ¿Eh? ¿Qué? Cibersegurata Eso me parece más mágico Que ser mago Total Cibersegurata ¿Qué quiere decir? Cibersegurata Es ciberseguridad Pero me encanta llamarle Bueno, a sus amigos también le llaman Cibersegurata Cibersegurata Madre mía Los niños contigo Tienen que aprender muchísimo Aplausos para la ruina de Verónica Puedes ir a ver, Verónica Te lo has ganado Te lo has ganado Puede ir al baño Prioridad Más nombres Más nombres, ¿no? Más nombres Por favor, más ruinas Vamos a ver quién nos acompaña más al escenario Laura A ver, a ver Adrián Bremner Adrián Ahí está Ahí lo tenemos Muy bien Hola Has venido como una gancela ¿Qué pasa? Has venido a tope, tío ¿Cómo estás? Meándome desde hace 40 minutos ¿Meándote también? ¿Sabéis que hay lavavos? Sí, he ido antes Pero tengo problemas de próstata Aquí solamente hay gente que se mea O sea, lo de contar cosas es lo de menos Has ido al baño ¿Has ido al baño? Muy bien, cariño Un gomet para ella Estamos muy orgullosos Estamos muy orgullosos Ella solita, bravo Este aplauso es para ti ¿Qué tal, Adrián? ¿A qué te dedicas? Bien, soy músico ¿Músico? ¿Qué tocas? Eh... Música Canto y hago sintetizadores y movidas Vale Jaleos ¿Y jaleos? ¿Tocas jaleos? Toco jaleos, historias movidas Ah, historias movidas ¿Estás en un grupo? ¿Eres solista? Estoy en un grupo ¿Cómo se llama? ¿Quieres hacer...? No No, no, no A mí me parece bien Yo sí que no quiero Pero yo era de... ¿Eres famoso o algo que a lo mejor Todo el mundo te conoce y nosotros no? No No, pues... O sea, me conoce la gente suficiente Yo creo que hasta aquí está bien No quiero más Vale Está bien Como estoy, estoy bien Perfecto Madre mía, ha venido a hacer su entrevista más personal Estoy Guay, guay, guay Estoy Hostia ¿Cuánta gente te conoce alguien? No lo sé No lo sé, pero la que sea Esta está bien Sí Esta es Hay que aceptar lo que tienes No hay que aspirar a más Yo soy conformista Pero es que igual ahora saliendo aquí te conoces a más gente Y yo no quiero joderte la vida ahora Que me da igual Que me da igual que no Está bien, está bien Está bien todo ¿Qué estilo de música? ¿Qué estilo de música? Electrónica Maquinera Electrónica maquinera ¿Puede ser la persona que peor se vende de la historia? Claro No sé Es como... ¿Tienes manager? Sí Sí Se llama Julian, es gallego y está loco O sea... Como todos los managers Acabas de promocionar más a tu manager que a tu grupo Es muy buen manager Es muy buen manager Es muy buen manager Pelirrojo además Hostia Madre mía O sea... Un Pokémon legendario Manager gallego pelirrojo, ¿no? Es más bien Pokémon tipo Pichu o algo así Claro Pichu 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 Es como se le llama al Speed en algunos sitios Bueno, os cuento la ruina No, hombre, no Si quedan de formación de drogas, claro Música electrónica maquinera No podemos... Cuéntanos, cuéntanos Pues esto fue un 22 de diciembre de 2015 Me flipa que te acuerdes de la fecha Es que tiene sentido que me acuerde por el final de la ruta Pero entonces no es un 22 de diciembre Fue el 22 Es que no es un 22 de diciembre entre 2014 y 2016 No sé exactamente cuál O sea, uno de tres Uno de tres Uno de tres Uno de tres Y me dijeron Vente a tomar una cerveza A Madrid Yo tenía que ver intuido por dónde iba la noche Vamos al bar Roca Blanca A tomar unas cervezas Y dije, bueno, ya Roca Blanca Sí, claro Ya podía ver por dónde iba Y yo, claro Yo iba con la perspectiva de... No he dicho nada Es un bar que está en el tribunal Podéis ir, está guapo O sea, ponen tapas buenas Ah, bueno Yo miraba a la gente como en plan No sé si es conocido el Roca Blanca Y bueno, y dijeron Después de tomar un par de cañas En plan Ellos tenían una billetada encima Y dijeron Vamos a comprar cristal Pero no el de las ventanas Sino el otro Muchas gracias por aclararlo Claro Que se ve que... Y yo dije, pues como un mostoleño un martes También tampoco cambiaba nada Claro Es lo que desayunaba Pilla pa' mí Sí Y dije, bueno, pues Yo qué sé Es 22 de diciembre Venga, va Llevo mucho sin veros Vamos, a tope Venga Venga, doble vidrio Doble cristal Venga Climalito Y nada Y fuimos Hicimos la compra Pues típica compra de cristal Todo bien Hasta ahí todo bien Compra-venta Y fuimos a una discoteca Que no me acuerdo cuál exactamente Normal Después de la compra Ya no te acuerdas de dónde va Sí Además debía ser bueno Me quedé como la hija del rey emérito Más o menos Tengo Y Íbamos tres Y uno de mis colegas Era como muy ligón Y sabíamos que En algún momento Nos iba a traicionar Y se iba a ir por ahí Y sucedió a la media hora Dentro de la discoteca Más o menos Joder Y más o menos Por el tiempo relativo También se llevó El vidrio con él Esto sí que no Y bueno Yo estaba ahí Y mi otro colega Estaba ligando con otra chavala Yo estaba ahí Yo tenía pareja entonces Entonces yo bueno Pues yo Suporto En plan Hay que apoyar a los colegas Con sus misiones Y sus movidas Y Y Pero supor que estabas allí Como Si los chavales quieren ligar Yo era como Bueno A tope O sea Sed felices Está bien Y la chica Os lo permiten Salvado vosotros Que yo tengo novia En cierto momento Dijo la chica Veníos a mi hotel Y nos tomamos ayuna Y yo Bueno pues voy ahí Les dejo ahí Yo es que claro Iba un poco Afectado Acristalado Sí un poco eufórico Digamos Vamo así Iba roca blanca Perdió Roca blanca Y fuimos andando Y entramos en un portal normal Eso no era un hotel La entrada del portal No era un hotel Era un portal normal Y no ponía nada de hostal Ni nada Ni un sitio Claro Y yo Pues la verdad es que no pensé Que fuese raro Pensé Pues portal Pues bueno Yo que sé Pues será Yo que sé Hoteles modernos Subimos las escaleras Y llama una puerta Esta chica Una puerta de una casa normal Eso no era un hotel No parecía ser un hotel No se llama la puerta al hotel No No Y habría una señora Que parecía estar trabajando allí Como de asistenta O del servicio Y No sé quién es Sabía que iba a caer Antes o después Lo tenía claro Yo no sabía quién era Y Y la mujer empezó a decir No podéis pasar Como si fuese El señor de los anillos Se puso como muy farruca Con esta chica Y yo Aquí pasa algo extraño Desde luego O sea Esta chica con la que íbamos Otro caso resuelto Por Carlos Esta chica con la que íbamos Empujó a esta señora La apartó Y según abrió De frente Había una puerta La abrió Y había dos personas Manteniendo Relaciones sexuales Se puso A gritar Violentamente Y cogió a la chica Que estaba sobre el chico Del pelo Y empezó a estrujarla Y a tirarla contra la cama Y yo A ver Esto no es un hotel Desde luego No, no No lo parecía O sea Estoy casi convencido Yo también De que no lo era Nosotros hemos hecho Mucha gira este año Cero veces Nos ha pasado algo similar No Y Entonces Yo decidí Digo Yo soy pacifista En principio Voy a intentar separar Voy a intentar separar Tiene que ser pacifista En principio Es lo menos pacifista Es Claro Es de mis frases Favoritas de la temporada Es la vio de Putin Yo soy pacifista En principio Es perfecta Pero luego Si me toco los cojones A lo mejor Te pego una hostia Claro Yo soy pacifista En principio Y Lo que decidí Fue pues Vi que estaban Como una A un lado de la cama Y la otra al otro Moñeándola Un aplauso Esa frase Por favor Perdón No, no, no Es que me la voy a apuntar Y todo Vale Una estaba moñeando A la otra Desde el otro extremo O sea Pongamos que la cama Estaba así Pues una a un lado Y la otra al otro Ajá Y la estaba moñando Contra la cama Y yo dije ¿Y el muchacho? El muchacho estaba como En una esquina Comándose un piti Sí, no sé La verdad es que Jugando un trivial Otra vez Otra vez Yo estaba empezando A sospechar Que había un tipo Que había un tipo De relación Entre esas tres personas No sabía cuál Pero algo había Sí Y entonces Cuando la estaba moñando Yo me tiré sobre la cama Como el Iker Casi ya mostoleño Que soy Como intentando Hacer una parada ¿Parado? Metiéndome en medio Como para separarlas ¿Oh sí? Pero no funcionó O sea Lo que hicieron fue Separarse Y luego seguir moñando Claro Y tú ya te acostaste Yo ya he caído en la cama Yo he hecho lo que he podido Soy pacifista hasta un punto A mí mismo Soy pacifista hasta un punto Y después Final ya Y me quedo aquí Ojalá Si no hubiese tomado vidrio A lo mejor Claro A lo mejor no hubieras estado allí No, no, seguro Y nada Conseguimos como separarlas El pibe empezó A gritarnos bastante A encreparnos A mi colega y a mí Yo no estaba entendiendo Muy bien nada Creo que es normal Y entonces Ya yo Entre las mezclas De sustancias Que tenía en mi cuerpo La adrenalina y tal Ya hay fogonazos Ya no hay como un recuerdo nítido Ya Ya En algún momento Gritaste botones Llamada recepción En algún momento Vino la policía Por el jaleo Claro Está bien O sea A ver Está bien Está bien Si no debería ir Bueno Sí No debería Un pacifista Llega hasta aquí Sí O sea Luego ya que se encarguen Los cuerpos De seguridad del estado Los profesionales Sí O sea Que hagan su movida Además Que la policía Haga su movida Sea la que sea Pacifista no creo Pero bueno Allí vinieron Y Claro Llevarían más cristal Claro Entre sus mandíbulas Y las nuestras Era como el cocodrilo Sacamuelas Había como percusión Era un grupo de batucada Era una batucada Máquina holibetic Era un poco ese rollo Y nada Los polizadores dijeron ¿Vosotros vivís aquí? Yo en principio no Pero si usted me ofrece Una habitación Pero si vas en precio ¿De cuánto estamos hablando? El alquiler está muy mal A lo mejor sí Entonces Nos dijeron Pues váyanse Nos fuimos Como Ha habido un detalle Que he dejado Que bueno Que resuelve el final De la ruina Que esta chica era mexicana Ahora se entiende todo No Va a resolver el final Claro La historia es que Se nos quedó un mal cuerpo A mi colega A mí Por lo que sea Y dije Pues vamos a desayunar Yo que sé Vamos a hacer tiempo Y a mí va a apetecer Una enchilada No sé a ti Pero Y Y le dije Vamos a mirar En la comisaría Que hay aquí al lado Porque esto era como Cerca de Leganitos Creo recordar Era una comisaría ahí Y vamos a preguntar Si saben quién es Pero Se hacen un ya sé quién es Claro Pero dijeron Que nos hayan En plan ¿Sabéis algo de esta chica Que ha venido? No sé qué No, no sabemos nada Y yo No sé Ha sido todo rarísimo Bajando hacia Hacia el metro Ya después de En plan mira Dimito Paso de este día Estoy harto ya O sea No quiero más Bajando hacia el metro Para ya irme a Móstoles Me crucé con el chico Que estaba en el hotel Que nos había gritado de todo Y que estaba enfadado No, 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 tele Es que al final No sé si te quedaste con la duda Se la vas a acabar creyendo A ver No hay pruebas Solo hay indicios ¿Sabes? Claro No te gustaría a ti Llegar a conclusiones precipitadas Claro Cese y Móstoles Cerrando Cerrando el caso Yéndose al metro Nos cruzamos con el chaval Y le digo al pibe Pero a ver ¿Qué ha pasado? En plan Dice nada Es la chica con la que habéis venido Era mi novia Y se la han llevado detenida Porque no tiene papeles Y la van a deportar a México de vuelta Hostia Y me dijo Son cosas de la noche Me dio la mano Un golpe así en la tripa Se fue Y ahí acabó la noche Son cosas de la noche Vamos a ver Tío Pero vamos a hacer un libro Tengo cuantas frases Son cosas Esa no es mía Esa es suya Esa chica Os llevaba allí de fiesta Y se encuentra su novio Fuiándose a otra Yo creo que nos llevaba Más bien como Ciberseguratas O sea Creo que quería gente ¿Sabes? Para apoyar su causa Porque yo creo que no tenía Ningún otro tipo de intención Y sabía lo que estaba pasando Entró muy directa Apartó a la piba Y abrió la puerta Corriendo Sabía lo que él se iba a encontrar ¿Has hecho alguna canción sobre esto? Hostia Mi gran noche de Rafael A lo mejor esconde Esconde grandes cositas ¡Aplausos para la ruina de Adrián! Vamos a hacer una más ¿Vamos a hacer alguna más? Nos da tiempo una más Hacemos una más ¿Sí o no? Hombre, yo creo que sí No, yo quiero que suba todo el mundo Yo también Vais a subir todos Un día tenemos que hacer como ruina Hasta que suba todo O sea, 10 horas de ruina 10 horas de ruina Sí, una maratón ¿No? Maratón de ruinas Ya lo haremos Ya lo haremos Siguiente ruina en Madrid Será Alguien que Si te estás mirando Vas a ser tú Sí Que Laura Te ha gustado Te ha gustado sacar un papel Es que es la dinámica Y yo Vamos a ver Miguel Angulo ¡Miguel Angulo! ¡Miguel Angulo! ¡Miguel Angulo 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 Ang ¿Para qué mentir? Muy bien, ¿algún anuncio que hayas dirigido que conozcamos? Desde luego no el del grupo. El de Carglass. Me hubiera encantado tener ese, la verdad. El último de Vodafone de Navidad. ¡Oh, hostia! ¡Ay, me encantó! ¡Muy precioso! ¿Qué compañía tienes de móvil? Cuéntanos tu rica. Mi rica empezó hace 10 años. No, fue como hace, yo creo, más o menos 15 años o así. Sí, hace ya bastante. 15 años, más o menos. Pues sí. Y fue en un viaje a Londres, que fui con mi prima. Y entonces, pues bueno, habíamos ido a ver a unos colegas. Y salimos una noche de fiesta. Estábamos en el fabric de allí de Londres, en una discoteca. Conocimos a unas chicas, tal. Nos cayeron muy bien. ¿Fuiste a un hotel? No. Fui a un hotel, pero con mi prima. Y ahí... ¡Uuuh! ¡Venga! La familia real, ole. Son cosas de la noche. Entonces, nada, al final, esa noche no pasó nada, pero quedamos al día siguiente. ¿Con tu prima? Con mi prima, con mi prima. No, mi prima no vino la siguiente noche. Mi prima se quedó con mis otros colegas. Con las amigas del fabric. Con las amigas del fabric, efectivamente. A ver si hoy pasa. Entonces, a ver si hoy sí. Y entonces, bueno, nos vamos a una discoteca que se llama El 1001, que está en Brick Lane, que es como el barrio... Hipsters. No, bueno, en Pakistán y donde... Ahí por donde, en donde... Jack el Destripador, que no me sale el nombre. Sí. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Es igual. Sí, sí. Bueno, pues no vamos... Roca Blanca y Handemore. Y Handemore, sí. Nos tenemos que quedar con eso. Pues nos vamos a esta discoteca y entonces, pues nada, estamos toda la discoteca, o sea, toda la noche ahí en la discoteca bebiendo, tal cual, no pasa nada. Me pillo un moco de tres pares de cojones y cuando termina la noche estamos en la salida. Ellas habían... Hay algo que no había dicho, es que ellas habían quedado con unos amigos, o sea, españoles también. Es como una discoteca en la que van bastantes españoles, al parecer, y pues bueno, habíamos ido ahí y había otros colegas españoles suyos. Ok. Entonces, estamos ahí toda la noche y a la salida, que estábamos todos, todo el grupo, estaban ellas hablando con los españoles y yo estaba hablando con alguien que habría... ¿Con una columna? Sí, con una columna, fácilmente, porque... ¿Cómo estás? 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 En el pedo que llevaba podría estar hablando perfectamente con una parola. I love the Queen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Cómo estás! ¡Muy estás! ¡Muy estás! ¡Muy estás! ¡Muy estás! ¡Oh, sí, sí! ¡The Brexit! ¡Oh, sí! ¡Wow, wow! ¡Cuánta movida! ¡Cuánta movida! Hace 15 años no había Brexit. No, pero eso fue en el día suyo. Después, ah, como producista dijo, vale. Perdona, sí. Y entonces, nada, en eso que me aparecen dos pakistanis, muy bajitos los dos, y me dicen... ¡Very short! Y me dicen... Do you want hemp? ¿Ah? Do you want hemp? Y le digo... Jamón. Jamón. Ah, hemp. Hemp. Y me dice... Hashes. Y yo... Ah, sí, 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 sí. Oh, yeah. Oh, yeah. Of course. Y tú, por eso ahora hay 100 bajitos. Por eso ahora hay 100. Ah, ah. If I want, or if I have. No kiss, no nothing. Y entonces les digo... Eh, pues... Venga, vamos a echarlo. Oh, oh, oh. Y me dicen... What's your favourite colour? Y me dicen... ¿Cuánto quieres? Y entonces les digo... Everything. Y les digo... Y les digo... Pues no sé, no mucho. Y me dicen... Toma, te doy esto. Y digo... ¿Cuánto es esto? Y me dicen... Veinte pounds. Y les digo... No, no, no. Veinte. Digo... Dame menos. Digo que... Yo mañana cojo un vuelo. No me voy a fumar veinte pavos de porros esta noche con el pedo que llevo. O sea, hay que decir que... Claro. Twenty no. Twenty no. Ten. No, no. Cinco. Yo le dije cinco pounds. Y me dice... Ok. Dame los cinco pounds y quédate con esto. Con lo mismo. Quédate con este orégano. Quédate con este orégano. Quédate con esta puta mierda, ¿vale? Entonces... Pone a ver creme, pero es hachís. Pone a ver creme en un... Claro, claro. Me dice... Es muy bueno. ¿No? Por fin. Por fin. Gloria bendita. Entonces, nada. Me creo sus palabras, obviamente. Le digo muchas gracias. Y venía envuelto como en... Veintisiete trozos de plástico. O sea, estaba como... Habían puesto treinta chivatos de... Paquete de un paquete. Paquete de un paquete. Y pesaba muy poco, además. Entonces, nada. Me pongo a desenvolverlo rápidamente. Cuando empiezo a descubrir, obviamente, que eso no... Que no hay nada, ¿eh? No tenía pinta. Hay un emoji imprimido que te hace así. Realmente. Realmente. Y entonces descubro que era un trozo de incienso, ¿no? Además, yo gilipollas de mí... Me lo fumé. Hombre. Es cierto, te ha costado cinco pounds, te lo fuma. ¿Cómo hay Dios? Y me pongo con el mechero a quemarlo para rechequear que era incienso. Que olía bien. Que olía bien, ¿no? Y digo, esto para casa me va a venir de puta madre. Y entonces... Eh... Cuando veo que es incienso y... De repente, pues... Me sale ese subnormal que llevo dentro y digo, me cago en Dios, me han estafao. Claro, claro. Eh... Cinco putas pounds, ¿sabes? Y no es ni de innatura. Y esto no puede ser. Esto no va a quedar aquí. Esto no va a quedar aquí. Y entonces... Se han pensado que somos tontos. Claro, efectivamente. Como ya hablando en nombre de un grupo de gente... Se han pensado que en España somos tontos. Vamos a ver aquí. Los españoles. Vamos a ver. Pues les veo cruzar... Eso tiene todo de publicidad. ¿Vais a ver cuándo cobro yo cinco pounds otra vez? Cinco pounds. Pues les veo cruzar la esquina. Claro, que ellos ya se estaban yendo. Hombre. ¡Wait! Con mis cincos pounds. Los dos pequeñitos aquí. Entonces... Jefe. Pos. Estaba corriendo detrás de ellos. Ellos no me ven al principio. Cuando cruzo la esquina, les veo que van los dos charlando tranquilamente. Llego por detrás y les engancho así. ¡Guau! Oye tú, dadme mis cincos. Al verme, los dos se quedan en plan como WTF. Nunca mejor dicho. Y empiezan a correr y salen corriendo. Pues no los tenías bien cogidos. Y entonces no, no los tenías bien cogidos. Y entonces salgo corriendo detrás de ellos. Van gritando cosas por el camino. Engancho a uno. Le engancho, le di la vuelta. Le amenazo con el puño. En plan, dame mis cinco pounds. Y el otro... Y el otro... Y sale... Se estafa de mí. Sale corriendo. No agarras bien, eh. No, no. No agarras nada bien. Te digo que ibas muy borracho. Ya, ya, ya. Mucha publicidad, pero luego... No, no. De pegarme no tengo nada. No, todavía peor. No hay tanta permanencia como con WTF. Soy madre que me hayan pegado, la verdad. Me vine muy arriba. No soy nada así. O sea, te digo que... No, no. Pero son cinco pounds. Pero por cinco pounds... Te mato. Te mato. Te mato. Te mato. No te agarro, pero te mato. Eres pacifista hasta cinco pounds. Hasta cinco pounds. A partir de ahí... Pacifista en principio. Claro. En principio. Pero por cinco pounds... ¡Pam! Y entonces voy corriendo detrás de ellos y en un momento dado los dos se separan y de repente hay una piedra que viene hacia mí y me hace así. Oigo. Y me pasa por aquí. Y no era de hachís. Y no era de hachís. No. Esta era de verdad. Y entonces de repente veo a dos notas que vienen otros dos notas por ultracalle. Veo que vienen gritándome con más movidas, tirándome más piedras. ¡Oh! Entonces en ese instante hice un... Me doy la vuelta. Empecé a correr como nunca. Espero que no agarren igual de bien que yo. Por el camino de vuelta, que más o menos intuía por donde era, pero... Pero no. Entonces empecé a correr, a correr, a correr, como si no hubiera un mañana. No había corrido tanto en mi vida. Me iban lloviendo piedras. Era un momento dado en el que ya dejaron de lloverme porque yo corría más que esos enanos. Y... ¡Hombre, hombre! Aquí... Eran bastante bajitos. O sea, quiero decir, no... Claro. Ahora te puedes decirles enanos ahora con eufemismo, ¿sabes? Eran bastante bajos. Crecimiento limitado, mamá. Crecimiento limitado. Tampoco te pone en muy buen lugar si realmente eran tan bajitos como tú. Y yo salgo corriendo. Claro, yo corriendo... Delante de minios. ¡Madre mía! Eran niños. Eran dos niños. Eran dos niños. Eran dos niños. Eran niños de cinco años. Ya han estafado cinco pounds. Niños que deben quedar así. Eso no iba a quedar así. ¿Zafaste a los niños? Zafaste a los niños. Entonces llegué a una calle en la que ya de repente estaba viendo el 1001 donde estaban mis amigas y donde estaban el resto de españoles y tal. Pero claro, de repente caigo en una cosa. En este viaje, el pedo que llevaba ya empieza a bajar, obviamente, de la adrenalina y de los nervios. Y entonces, yo llevaba un plumas rojo. Y cuando hubo un plumas rojo eran plumas rojo, como ese rojo. O sea, muy rojo. Hostia. Rojo. Y un plumas muy grande, muy rojo. O sea, un tres cuartos. Para lanzar una piedra era… Efectivamente, blanco perfecto. Perfecto. Y entonces, de repente empiezo a pensar. Estoy en Brick Lane. Hay muchos pakistanís lanzándome piedras y corriendo detrás mío. Quizás esta indumentaria no es la más apropiada para salir de este barrio. Y entonces, claro, me quedo entre dos coches. Porque tú creías como que todo el mundo estaba como de… Redcoat. No, no. No es que no lo creíes. Es que cuando estoy llegando por esa calle, de repente hay un BMW blanco que se para justo en la puerta del 1001, se bajan cuatro pakistanís con unas botellas que empiezan a salir corriendo detrás de los españoles que estaban por la puerta. Cinco euros de incienso. Madre mía, se bajan de un BMW. ¿Cómo lo sabían todos los pakistanís? Porque los pakistanís habían ido corriendo. Seguida Caperucita Roja y empezaron ahí a correr. Tienen telepatía entre otros pakistanís. Pero tienen teléfonos, joder. Ya, pero que hay muchos… O sea, se conocen todos. No te pongas agresivo. No lo sé. No te pongas agresivo. No lo sé. No te pongas agresivo, tío. No te pongas agresivo. Tienen teléfono, joder. Que… Vale, bueno. Bueno, eres en la Vicky va perfecto. Yo soy pacifista… Hasta cinco pounds. En principio. Total, entre dos coches con el plumas, rojo. Entre dos coches con el plumas. Aparece un coche, se bajan, los pakistanís empiezan a correr detrás de los españoles, colegas de mis amigas. Estos salen corriendo, tal y cual. Claro, yo estoy ahí con el plumas y diciendo, yo no voy a salir de aquí. O sea, que les peguen a los otros. Muy maduro. Muy español. Y muy pacifista. Claro. Pacifista hasta que me tiene que pagar. Si he montado esto por cinco pounds… O sea, quiero decir… Le puse el plumas a un niño… Que no voy a ser capaz de hacer… Así que va él. Claro. ¡Corre, niño, corre! ¡Corre! Esquiva esas piedras. Esquiva las piedras. Buena suerte, chico. ¡Ran, chico! ¡Ran, chico! ¡Ran, chico! ¡Ran por tu vida! Resultó que estaba viendo The Wire en ese momento y no sé por qué entre los dos coches había unas bolsas de plástico de cartones de basura y entonces abrí una de las bolsas, saqué todos los cartones, me quité el plumas, metí la bolsa… O sea, metí el plumas dentro de la bolsa de plástico. Yo llevaba además una sudadera que tenía capucha por debajo entonces me puse la sudadera con la capucha. ¡Guau! La movida es que de correr me habían dado dos tirones en los gemelos y entonces iba cojeando pero en plan nivel… ¡Heavy shit! Sí, en plan… Jorobado de Notre Dame con una bolsa de basura cargando mis plumas con la capucha. ¡Claro, claro! El barrio de aquel destripador. ¡Guau, ha vuelto! Y entonces dije, esta es mi salida. Voy con mi bolsa de basura… Entonces iba cojeando yendo hacia la puerta del 1001 con mi capucha… Diciendo, guau. ¿Tú querías volver a la discoteca? No, yo quería encontrar a mis amigas y mirarme de ahí, ¿sabes? O sea… Y aún había una esperanza de entrar con una bolsa de basura en la discoteca. Y a ver si por algún casual… Malo será que yo, después de contar esto, no folle. No folle, efectivamente. Que esta noche no mojarse. Vamos. ¿Dónde estabas? Pues mira, he perseguido a dos personas porque he comprado cinco euros de hachís, les he tirado unas piedras y he vuelto. He puesto mi abrigo en una bolsa de basura y aquí estoy. Y he vuelto porque te quiero. Pero mira que bien huele. Que me he echado el infiso dentro. Veo mis amigas que se van subiendo hacia arriba, van caminando… Yo por detrás… ¡Ay, yo! Intentando caminar rápido, pero es que era imposible. No las alcanzaba ni para Dios porque no podía caminar. Ya es mi momento en el que las cojo y les digo… No os giréis y continuar caminando. Y hacen ¿qué cojones? ¿Quién es esta persona? Claro, les digo… Tirar pa'lante y cuando pidíamos el primer taxi nos montamos y nos vamos. Y las otras… Vale, vale, tal. Bueno, nos montamos en el taxi, les conté todo lo que había pasado y obviamente… Nunca he vuelto a Londres. No folle. No folleaste. No, hombre… Por lo que sea. Por lo que sea. ¿Pero el Plumas lo recuperaste? No, el Plumas lo llevaba en la bolsa. Claro, porque lo de tirar el Plumas tú en ningún momento lo barajaste. Ni de coña. Mejor toda esa performance. A ver, si todo esto lo ha liado por 5 pounds… O sea… Tienes que tirar el Plumas. Tienes que tirar el Plumas. ¿Sabes? ¡Aplausos para la Runa de Miguel! ¡Aplausos para la Runa de Miguel! ¡Aplausos para la Runa de Miguel! Muy bien. Hay mucha gente que tiene ganas de salir aquí. Tienes que elegir súper bien, ¿eh? ¡Ay! Muchísima. ¿Crees que te ayude? Sí. Última Runa de la noche es para… ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Adrián Escudero! ¡Adrián Escudero! ¡Adrián Escudero! ¡Adrián Escudero! ¡Adrián Escudero! ¿Qué tal, Adrián? Hola. Aquí tienes el micro. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿De dónde eres? De Parla. De Parla. Es que, claro, solo es una cosa y es una rima. Vale. ¿A qué te dedicas? Soy maestro de música. ¿Maestro de música? Sí. ¿Te conoces con Adrián? No. ¿En su grupo no conoces a…? No, no, no. ¿Y de música en una escuela infantil…? En un colegio. ¿Y qué enseñas? Enseña flauta dulce. Exacto. Y Titanic, Titanic, ¿eh? Titanic es un buen hit con flauta. Sí, sí, sí. He bastante socorrido la canción. ¿Sí? ¿Cuál sería…? No tanto el Titanic, no fue tan socorrido el Titanic como la canción. ¿Cuál sería tu canción favorita con flauta? Versamente proporciona. ¿Cuál sería el hit de la flauta? ¿El que te gusta más? ¿El hit de la flauta? Sí. Solo una, solo una. ¿El cumpleaños feliz? ¿El cumpleaños feliz? Es un temazo, tío. Es un temazo, tío. Es un temazo. No tocáis Rosalía, ¿no? Con flauta. No, no, no. Los niños no dan para tanto. Los niños no dan para tanto. Mira, júntate con ella que soy… Por culpa de los niños. Bueno, Adrián… ¿Cuál es tu ruina? Pues mira, fue… Fue en época post-Covid, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los profes de música nos quitaban el aula de música. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto nos pusieron descusa al Covid, pero no… Era porque tenía manía. Porque como tenían que dividir a los niños en más clases y hacer más separación, pues entonces… Ay, perdona. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los últimos tontos éramos los de música y nos quitaban la clase de música. Esto no puede ser. Y lo que hacíamos era… O sea, ¿erais más tontos que los de gimnasia? Se lo iba a decir. Efectivamente. ¿Dónde han quedado las exhalas? Ya no se respetan nada. Claro. Esa gente del Plinton. Con la ugla. El potro. Es verdad que venir del Covid, algo de la flauta… Era como muy… Es verdad que se tocaba la flauta con mascarilla. Imposible. No, ahí no se tocó la flauta. Hostia, qué descanso, eh. Efectivamente. Gracias, Covid. Gracias, Covid. Lo veas, tío. Echas de menos la pandemia, eh. La ruina va un poco en dos tiempos. Vale. El primer tiempo es que… Cómo se nota que eres de música, eh. Efectivamente. El primer tiempo es piano, piano. Y el segundo… Sí. Encrechendo. Con solfeo. Nada. El primer tiempo, pues resulta que… Yo llego a la clase. Estamos… Me enseñan la clase. Me dicen… Pues esta es la clase que tienes que dar música. La primera clase del curso. Y cabía el horario. Pues nada. Llego a la clase. Y lo típico que hacemos al principio… Nos presentamos. Los niños me dicen si tocan algún instrumento. Y para la clase es genial. De repente llega… Ha sido una mala novedad. Perdón. No sé por qué. No sé por qué. Llevamos mucho rato de ruina, ya que sé. Qué buena tarde. Vamos, chao. Un instrumento. Y de repente llega… Yo tomaba instrumentos de pequeña. Y de repente llega el momento de una niña que le preguntó… ¿Tocas algún instrumento? Y me dice… Sí. Toco la guitarra. En honor a mi padre. Que falleció hace… Hace unos meses. Y ya vi… Se me quedó la cara de… Hombre… Y le dije… A ver… Bueno, el cumpleaños feliz ya no te lo voy a enseñar. Yo le dije… Pues es un homenaje muy bonito. Y ahí se quedó la cosa. Luego me fui enterando a lo largo del tiempo que esta niña… El padre era un padrastro. Y había muerto porque había tomado algo en un rito raro. Porque el padre hacía cosas extrañas. Mmm… Estaba en un hotel. Y esto me lo contó la profesora de religión. Ay, ay, ay. Que le daba miedo las historias que contaba la niña. La profesora de religión. Una cosa que olía como a porros. La profesora de religión que cuenta historias de un tipo que convertía en agua en vino. Sí, sí. O sea, que ya estaba curada de palco. Eh, eh, eh. Un ritual dado. Bueno, señores… Remícese. Que lo dice otro, pero la de religión… Bueno… Y ahí se quedó la cosa. Bueno, pues llegó el día de… De Halloween. Y a mí… Ay, Dios. Y llegó el día de Halloween y yo me tocaba… Yo lo que hacía era que yo llegaba… Como no tenía clase, yo llegaba al aula donde me tocaba, encendía el ordenador, yo preparaba, pues, mi material, encendía el ordenador y bajaba por los niños. Y me tocaba recoger esa clase. Bueno, pues, me suban los niños. Era la primera clase que subía. Y me di cuenta de que ese ordenador justo tenía contraseña. Y dije, bueno, pues, entre que los niños se sientan y no se sientan, pues, yo pongo la contraseña en el ordenador. Claro. Que es una tarea, la de sentarse. ¡Fuera, es que claro! De echar una mañana. Y… Y de repente escucho un… Profe, que el gato se ha comido el sándwich. Que el gato se… Usted, es como una contraseña de… Sí, sí. Van a bombardear esto ahora, ¿no? Que el gato se ha comido el sándwich. El gato se ha comido el sándwich. Profe, que el gato se ha comido el sándwich. A todas las unidades. El gato se ha comido el sándwich. Claro. Y yo diciendo, bueno, pues, a ver… Preparados para intervenir. Están con la tontería. Profe, que el gato se ha comido el sándwich… Otra vez. Y yo diciendo, joder, que usa más de mierda… Para un niño. No, no, no. Para que luego le demos el desayuno. Porque había muchos niños que se le olvidaban el desayuno y le dábamos una manzana o lo que tuviese. Pero ¿quién era el gato? Esa era la cosa. Y ya… Lo repite otra vez. Profe, que el gato se ha comido el sándwich. Y de repente… Me acerco… Y la niña se da la vuelta… Y de la mochila saca un gato… ¡Uy! Los gatos que parece que se están descomponiendo. Los cogió así… Y el gato… Un gato negro… Se trajo un gato a clase. Un gato negro enorme. Un gato negro enorme. Y yo me quedé… Yo me quedé diciendo… ¿Pero qué haces con un gato? Y mi hijo… Profe, que se ha comido el sándwich. Bueno, si lo tienes en la mochila. Y yo de repente… De repente vi… Y el gato no se ha comido todo. Claro, yo vi a todos los niños alrededor viendo el gato… Y se ha comido la guitarra. Y de repente… Y la de religión qué. Bueno, ¿quién duda de quién ahora? Así murió el padre. ¿Quién es el loco ahora? Efectivamente. El gato se ha comido el padre en un ritual. Y de repente… Pues todos los niños… Y yo ya me empecé a poner nervioso. Yo digo… Esto no me lo han enseñado en la carrera. Ya… Y a la clase de qué pasa cuando una niña trae un gato en una mochila… Efectivamente. O esa me la salté. No la da, no la da. Creo que no la da. Claro. Y resulta que… Lo único que se me ocurrió… Sentar a los niños… Era la profesora de al lado… Que tenía más experiencia que yo. Con gatos. Lo mismo la trae de un gato alguna vez. Claro. Y me fui corriendo. Y llamé a la profesora. Y claro, la profesora… Luego me lo contó que se pensaba que se había desmayado algún niño o algo. Claro. Yo qué sé. Y yo le dije… Se ha comido el sándwich. Se ha comido el sándwich. Digo que… Que esta niña se ha comido el sándwich. Repitiendo el mantra. Digo que esta niña… Diciendo que el gato se ha comido el sándwich. Que es como el código… Se ha muerto el director. ¿No? Como… Muy bien, niños. Vamos a salir de la casa. Y yo entré a la clase y le dije a esta profesora… Que se ha traído un gato. Y ella a mí diciendo… ¿Cómo que se ha traído un gato? Y yo digo que sí que se ha traído un gato. Y fue el transcurso de clase a clase… Que se ha traído un gato. Que se ha traído un gato. Claro, claro. Ella me miró y me dijo… Y fue… ¿Cómo se ha traído un gato? Se da la vuelta, ve a la niña con el gato y dijo… ¿Pero qué haces con un gato? No lo sé, pero se ha comido el sándwich. La niña con… La niña con un gato enorme. Era una pantera. Era un gato enorme. ¡Era una pantera! No, no. Negro. Negro. Y todo el rato dicen las niñas que es muy bueno. Bueno… Claro. La profesora dijo… No te preocupes. Que yo me bajo a la niña. Y… Y ya está. Bueno… La clase más complicada de mi vida. Porque yo… Me estoy intentando… Eh… Guardar la risa. Porque… Porque claro… Era todo el rato recordando la niña que había sacado el gato… Claro. De la mochila. Bueno, pues ya salgo de la clase y yo veo un grupillo de profesores hablando de… Joder, he visto una niña con un gato. Y yo… Y yo diciendo… Sí, hola. Yo soy el nuevo. Soy el de… Soy el profe que ha tenido la clase. En música. Claro. Y pues durante todo ese día la broma de… Me llamaban al despacho del director. Oye, que han llamado a una protectora que si quieres un gato… Oye, cuenta esto de las oposiciones que seguro que te suben más puntos… Pero solo durante ese día. No, no, no. A ver, eso… Y ahí quedó la cosa, ¿vale? Eso fue… Además… Pero que desayuno la niña. Porque yo… Claro, al final… ¿Se le dio el sándwich o no? No, no. Lo mejor de todo es que luego el jefe de estudios, que era el que estuvo con la niña, me estuvo contando que la niña estaba todo el rato diciendo… Profe, que se ha comido el sándwich que era de mortadela. Eh… Claro, yo… Miré la mochila de la niña cuando se fue y… A ver, se veían más gatos. Si es cierto… Si es cierto que el gato había hecho una pelota perfecta de papel al bal… Eh… Y se lo había comido… Con sus… Claro, con sus paritas de gatos. Con sus garritas… Yo creo que se lo comió la niña, ¿eh? Y quería otra. Bueno, pues… Ahí quedó la cosa. Bueno, pues al día siguiente vino la profesora, que justo era la tutora, y me dijo… Adrián, es que me he acordado de una cosa. Que es que ayer a Halloween el gato era negro y el padre de esta niña murió con ritos raros. Y si realmente estaba salvando el gato… Claro, a mí se me quedó la imagen… ¿Eh? Claro, que se había traído el gato… Vamos a frenar aquí un momento. Claro. Sí, sí, sí. Porque todo lo de antes, entonces… Me la está sudando. Porque por razonamiento hay un paso que yo me he perdido. Claro. Y si el padre es el que se ha comido el sándwich… Este cluedo cambia. O sea… Claro, claro. ¿Cuál es la teoría? No, claro no, claro no. ¿Cuál es la teoría aquí? La teoría era que la niña se había traído el gato… Sí. El gato negro… Sí. Escondido para salvarle de lo que estaban haciendo en casa. Ah… Porque hacían un ritual de matar gatos negros. Mmm… Era Halloween. A ver… Realmente en la sala de profesores allí… Madre mía, la de religión… Vaya… Vaya expediente. Entonces ahí se quedó la cosa. Yo me quedé súper intranquilo. Y además ese día la niña no vino a clase. Por lo que fuera. Por lo que fuera, porque tenía hambre y había… Claro, al día siguiente… Eh… Que la niña tampoco… Bueno, al día siguiente fue cuando yo le iba a preguntar a la niña cómo estaba el gato… ¿Qué pasó con el gato? Y la niña no fue. Pero el gato sí, no con la mochila. Yo pasé… Se ha comido a la niña, se ha comido a la niña. Yo pasé todo el fin de semana… La niña se ha comido el sándwich. Soy el padre, vengo a la tutoría. ¿Qué tal está yendo con mi hija? Que me han dicho que me he muerto. El gato hablando está loca, eh. Está loca. Está loca. Se ha comido el sándwich de mortadela a la niña. Pero la volviste a ver a la niña. Claro, esa es la cosa. Yo pasé un fin de semana horrible. Claro. Yo en aquel momento… Imagínate el gato. Claro, pasé el fin de semana con mi novia… Mi novia de aquel momento… Entonces… ¿En aquel momento? Claro, me dejó por el gato. ¿Me puede contarle eso? Claro, y yo era… Yo estaba todo el rato diciendo… Yo he dicho en otro rato que he podido matar al gato. Y si el gato ha muerto… Hostia. Que no, de verdad. Que cuando vayas el lunes le preguntas a la niña… Y nada. Y resulta que el lunes llega a clase… Y lo primero que hice fue corriendo a la niña. Le dije… Digo, ¿cómo está el gato? Y me dijo, ah, está muy bien. Y digo, ah, vale. Y ahí se quedó la cosa. Entonces… Este verano… Ya había pasado un año… Ah. Yo iba por la calle… Y de repente veo que una niña se acerca corriendo… Y me dice, profe, profe… Y era esa niña. Y yo le dije, hola, digo, ¿qué tal el gato? Y me dijo, sí, está vivo, está bien. Y ahí se quedó todo. Pero yo pasé muy mal momento porque pensaba que… El gato está vivo… El gato está vivo… Ella está bien… Ahora sí, le hago, pero… La niña me decía todo el rato… Profe, me acuerdo mucho de ti… Y yo decía, yo me acuerdo. ¿Cuánto ha querido de ti? No me acuerdo de ti, sino si voy a un podcast algún día… Voy a contar tu historia. Claro, me acuerdo de ti y de tus muertos. Y… 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 Es de… El próximo Halloween le vas a decir que traiga al gato a tu casa o algo? Porque… No, no, no. Yo no tengo contacto con la niña, obviamente. Solo con el gato. Con el gato sí, eh. Con el gato ahí se ha quedado la cosa. Aplausos para la reunión de Adrián. Gracias, Adrián. ¡Aplausos para la reunión de Adrián! Momento de entregar el premio. Cuidado porque hoy tenemos bastantes candidatos. Vamos a repasar los de… todos, de principio a fin. Te toca elegir, no. Hemos empezado con Verónica, eh… que… Que dice que no elige. ¿Cómo que no eliges? Vas a elegir como… Además, eh… Laura ya sabe cuál es el premio hoy. Sí. ¿Por qué lo ha visto? Es un buen premio, tú dices. Es que lo quiero yo. ¿No quieres elegir un ganador? Quiero yo el premio. Hombre, pero… No. Hay que elegir un ganador. Hay que elegir una que se lleve a las 24 boldams. Vamos a hacer una cosa. Tú eliges un ganador o ganadora… Y luego… Negociamos y te compramos otro igual. Quien sea, se llevan las 24 boldams y luego él decide si te llevas tú el premio. Hemos empezado con… Verónica, eh… que tuvo una cita con un mago que… Bueno, que le hizo juegos de cartas y se llevó un perrito de globos. Hemos seguido con Adrián, que nos ha dejado frases como… Yo soy pacifista en principio. Miguel, eh… tirando piedras… Bueno, con el abrigo rojo, por 5 euros de incienso. Y hemos terminado con Adrián y el gato negro que se comió el sándwich de mortadela. Estos son los candidatos. Laura, tienes que elegir quién se llevará las 24 boldams. ¿Quién se los lleva? Laura, ¿te acuerdas de alguno de los que hemos dicho? Tienes cara de mierda. No, es que no puedo… no sé elegir. Pues vas a tener que hacerlo. Es que esas son las normas del programa. Tienes que decir a alguna persona… Alguna persona a la que tú quieras… Bueno, es que el del vidrio ha sido bastante increíble, eh. ¡Aplausos! Pues se lo lleva, ¿no? ¡Aplausos para Adrián! ¡Se lleva a las 24 boldams! ¡Aplausos para Adrián! ¡Juéndolo nosotros! Era ese el que viene a la lesión. ¡No, no! Que tú quieras. ¡Adián! ¿Qué no sabemos qué grupo es el tuyo? La mano, por favor. Hola, hola. Es que tenía tu regalo, Adrián. Son estas faltas. Adrián se asienta otra vez y va a charnar. No, no, que va. Yo creo que el próximo concierto que hagas deberías llevar esto que te vamos a contar. Son estas fantásticas crocs falsas. Que son unas cracks. Son unas cracks. Te las llevas, no están mal. Son de 41, de pie capas. Son guapísos. De 41. 41 también. Pero tengo ya unas crocs. Pero estas son falsas, son mejores. No, las mías también son falsas. Soy de Móstoles, te recuerdo. ¿Qué pasa yo ahora? Tú las querías. ¡Oh! Vaya gandí, vaya gandí. ¡Aplausos para Adrián! ¡Aplausos para Laura Márquez, nuestra invitada hoy! Madrid, muchísimas gracias. Esta es la ruina. Hasta la próxima. Gracias por venir.